Bien, otro de los invitados que tenemos en este aniversario número 13 es el brasileño Geraldo Borges. Saluda a la cámara. Saludos, felicitaciones para todos. Espero que estén acá. Si no están acá en Shazam, vengan lo más breve posible porque acá está muy bien. ¿Les ha gustado el ambiente? ¿El ambiente? Muy bien acá. Ah, la verdad, todo el ambiente con muchos cómics como acá, es un ambiente sin duda muy bien. Acá es muy agradable, al lado de grandes artistas también. Entonces es un local que nosotros respiramos cómics acá, 100%. Sí, hablando de respirar cómics, ¿qué tal ha sido tu experiencia en Chile ahora con los talleres? En verdad, estoy muy sorprendido porque acá en Chile tenemos muchos artistas con mucho talento acá. Y creo que compartir mi experiencia de 21 años de cómics y cerca de 11 años trabajando para el mercado americano. Es una manera de agradecer a las personas acá en Chile porque todos fueron muy atenciosos conmigo cuando cambié para acá. Entonces es una forma de contribuir con el desarrollo de los dibujantes acá. Y las personas que quieren hacer cómics profesionalmente, yo estoy acá para compartir mi experiencia y, en fin, intentar ayudar a lo que pudiera acerca de los talleres. Los primeros fueron muy buenos. Creo que a partir de la próxima semana ya tenemos más información acerca de los próximos. Creo que entonces estás bien con los estudiantes que has recibido y todo. Con respecto a lo que traes el día de hoy, ¿qué tienes para ofrecer en este aniversario número 13? Acá tenemos prints, por ejemplo, un print de X-Men, la formación clásica de X-Men. Mi artbook, que es las últimas copias, porque tengo solamente tres. Entonces, quien viene para acá, tiene la oportunidad de comprar las últimas copias. Mi sketchbook también. Y en algunas ediciones americanas con dibujos muse acá, como Sinestro, como Angel y como Red Hood, para DC Comics y Dark Horse. Y también estoy haciendo comisiones para personas que tienen una idea muy específica de algún dibujo, de algún personaje, para hacer ahora, durante el evento de X-Men. ¿Algún precio específico o algo? Sí, aquí también tienen los precios acá. Por ejemplo, el artbook y el sketchbook están a 8 lucas. El print es solamente a 3. Y las comisiones también varían de 6 a 12 lucas. ¿Ya aprendiste a decir lucas? Sí, ahora yo soy prácticamente chileno. Necesito solamente aprender el chileno. El chilenismo, se aprende rápido. Es verdad, es verdad. Entonces, ya saben, Geraldo Borges, otro de los invitados que tenemos aquí en el aniversario número 13 de Shazam. Pueden venir a verlo durante este día. Adiós.